¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Hace un año estábamos en pleno encierro por pandemia, el panorama aún era muy oscuro, había toque de queda, las UCI estaban a reventar y no había señales de la vacuna. Y un día yo pensé, este es el momento perfecto de crear un espacio para compartir la buena lectura y olvidarnos un poco del mundo de afuera. Así que eso hice, creé el CLE, que me ha permitido compartir con cientos de lectores de más de 15 países y me ha mostrado las maravillas de leer en compañía. Y digo leer en compañía porque esto de lo que les voy a hablar acá no solo ocurre en el CLE, sino en cualquier buen club de lectura, así que este video es también una invitación para que ustedes decidan unirse también a un club de lectura, ya sea pago, gratis, virtual, presencial, lo que sea, porque se darán cuenta de que en realidad esta es una experiencia de lectura magnífica. Quédense hasta el final del video para que sepan cuáles son estas cuatro valiosas lecciones y además para que vean la sorpresa tan magnífica que les tengo y que no se pueden perder. Por el momento yo les cuento que para mí la primera cosa que he aprendido por los clubes de lectura es que mi lectura es solo una de todas las posibles. Todos leemos el mismo libro, pero la lectura que hace cada lector de ese libro no es la misma en todos los lectores. Wolfgang Isner, un crítico y teórico literario alemán, uno de los principales exponentes de la teoría de la recepción, decía que ninguna lectura puede nunca agotar todo el potencial, pues cada lector concreto llenará los huecos a su modo. Y eso sí que lo he vivido en el CLE, es increíble como cada lector explora y disfruta la lectura de forma diferente. A algunos les resonan frases que otros no o entienden por su formación, experiencia, datos que otros desconocen o simplemente por su interés, por su curiosidad buscan datos que otro pasó por alto. Y lo mejor es que en los grupos de discusión o en las reuniones esas experiencias diferentes se unen para formar una cosmovisión mayor del libro, donde nos aclaramos lo que no entendemos y compartimos lo que investigamos. Como dijo alguien en la encuesta al final del CLE, leer un libro grupalmente es otra experiencia, se escuchan opiniones y cosas que uno no ve, nuevas reflexiones, otras miradas y eso enriquece la lectura. Por ejemplo, cuando leímos Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, la presencia de los mexicanos fue súper útil para entender el lenguaje popular o algunas referencias que había en el libro. Y bueno, también fue súper interesante tener a Fernanda Melchor en el CLE, pero eso es otro cuento. En el CLE ha habido ingenieros, médicos, arquitectos, profesores, historiadores, filósofos que nos enseñan y nos ayudan a entender conceptos que pueden no estar muy claros en el libro o que uno no entiende. Es como una enciclopedia y eso es magnífico. Y la segunda cosa que he aprendido en el CLE es que leer libros que no te gustan es mejor de lo que crees. En un club de lectura no todos tienen que amar el libro y eso está bien e incluso es mucho mejor. Como organizador del club yo siento una especie de responsabilidad a la hora de escoger los libros y por eso me encanta cuando a todos les gusta el libro que elegimos. Pero últimamente me he dado cuenta de que el hecho de que todos estemos de acuerdo en una opinión sobre el libro está un poco sobrevalorado. Cuando hay algunos a quienes el libro no nos gusta tanto, a veces a mí me pasa tan bien, la discusión es más rica y el libro se analiza desde más ángulos. A veces uno tiene sesgos porque el autor o el tema del libro le encantan. Uno se vuelve un poco ciego ante las fallas del libro y es difícil darse cuenta o reconocerlo. Y por eso cuando hay alguien que tiene una opinión diferente del libro, uno se vuelve más crítico y lo mira de otra forma. Además, como uno quiere defender al autor o al libro, uno tiene que esgrimir buenos argumentos para sustentar su opinión, así que eso es un muy buen ejercicio crítico. Alguien en la encuesta del CLE dijo, creo que siempre es más interesante cuando las opiniones son diversas o cuando el libro no es del gusto de todos. Eso nos lleva a debates más enriquecedores. Esto nos pasó por ejemplo cuando leímos Los Errantes de la Premio Nobel Olga Tokarch. Esta es una obra con una construcción y unos temas muy diferentes a los que estamos acostumbrados y por eso suscito reacciones muy diversas. El disenso en las opiniones me ha enseñado además que para eso también son los clubes, para motivarse a terminar libros que por alguna razón uno no habría ni empezado ni mucho menos terminado. Y a veces uno se lleva tremendas sorpresas. Por eso en el CLE yo intento mucho que se cree un ambiente de confianza y seguro para expresar nuestras posiciones respetando la opinión del otro y sobre todo al otro. Y esto último es sobre todo importante porque nos lleva a la siguiente lección y es que leer en un club es sobre todo una experiencia social. Hay algo que yo tengo súper claro en el club y es que el libro termina pero las personas permanecen. En un club de lectura el libro es muy importante, es lo que nos reúne y es el centro del debate pero no es lo más importante. Como en toda experiencia, lo importante no es lo que hicimos sino con quién lo hicimos. La compañía es lo más importante. Por ejemplo, piensen ustedes en los viajes que han hecho o en las fiestas en las que han estado. Ahora quiten del recuerdo a la compañía que tuvieron y ya nada parece tan genial. Sí, el libro elegido es importante pero no lo es todo y yo les apuesto mi biblioteca entera a que si ustedes se leen un libro solos y luego lo leen en compañía se van a dar cuenta de que la lectura en conjunto se vuelve muchísimo más memorable. No me crees, no me crees que leer en conjunto es una maravilla. Pues les voy a ayudar a que ustedes mismos lo comprueben. Con motivo del año de mi club de lectura voy a hacer un CLE gratis al que pueden inscribirse en el enlace en la descripción. Empezará a finales de septiembre y el libro que leeremos será La Perla de John Steinbeck. Un libro cortito del que me han hablado muy bien y que permite también exploraciones literarias y temáticas muy interesantes. Así que si lo quieren leer conmigo y llevar esta buena lectura a otro nivel, ahí en la descripción está el link. Únanse, cupos limitados. Así que apúrense, entre más rápido se inscriban, más oportunidades tienen de entrar. ¿Ya se suscribieron? A ver, les voy a dar unos segundos para que se suscriban y acá los espero. Listo. Bueno, ya que están inscritos al CLE gratis, ahora sí pasemos a la cuarta lección que me ha dejado estar durante un año en un club de lectura y es, el libro no empieza en la primera página ni termina en la última. Esto es algo que yo ya sabía, pero vivirlo en un club me ayudó a darle un significado más completo. En teoría literaria se dice que un texto es producto de otro texto y eso es cierto. Es decir, a veces las obras literarias se inspiran en otras obras, ya sea en el tema, en el género y también ocurre que un libro está estrechamente relacionado con el contexto histórico y cultural donde surgió, con la historia personal del autor y todo esto son datos importantes porque saberlo nos ayuda a entender más la obra y por eso yo comparto semanalmente con los lectores información adicional para entender muchísimo más el contexto y las referencias del libro. Pero yo no me las sé todas y cuando alguien comparte en los grupos de discusión o en las reuniones alguna biografía de un personaje mencionado, algún hecho histórico, algún cuadro que se mencione, una obra literaria a la que se haga referencia, eso es magnífico y es lo más cool, lo más interesante de los clubes y es todo el conocimiento colectivo que se forma entre los participantes. Alguien en las encuestas dijo, el grupo de WhatsApp es lo mejor, los aportes de todos son variados, distensionan, amplían, cuestionan y abren otras experiencias de lectura. A veces el grupo de WhatsApp es un remanso calmo, un río tranquilo donde no pasa mucho pero otras veces es un huracán donde ocurren mil cosas, se comparten chistes, fotos, stickers, historias, libros recomendados, se habla de todo y se vuelve a veces abrumador, por eso yo recomiendo silenciarlo. Pero no hay duda de que es una mina de datos, de información súper interesante. En el club salen además recomendaciones de libros, series, artículos, películas que nos ayudan a completar mucho más los temas y el mundo del libro. Ha habido muchos casos parecidos pero les voy a contar uno. En el clé tenemos algo que se llama el cine clé y es que al final de la lectura vemos las adaptaciones al cine que ha habido de los libros. Por cierto, en el clé gratis de la perla Steinbeck habrá cine clé así que suscríbanse. Cuando leímos Madame Bovary de Gustave Lobert yo sugerí, propuse que leyéramos la adaptación de 2015 pero varios dijeron que era mejor la del 91 así que también la vimos y resulta ser mucho mejor que la que yo había propuesto. Esto nos permite explorar más los temas del libro y observar las diferencias entre las adaptaciones. Yo no sé ustedes pero a mí leer en un club de lectura me ha traído cosas magníficas. Nuevas amistades, grandes momentos, conversaciones con personas interesantes de todo el mundo, la posibilidad de hablar con autores y de conocer libros que yo no habría pensado en leer. Porque aunque yo dirija el club soy también un participante más y por eso me gusta mucho escucharlos y atender todas las recomendaciones de los lectores. En serio si nunca han participado en un club de lectura háganlo en el que quiera, sea en el clé, sea en el que sea pero si se unen al clé yo les prometo que no se van a arrepentir y la van a pasar muy bien así que recuerden suscribirse ahí en el enlace de la descripción al club de lectura estante La Perla de John Steinbeck que será a finales de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas todo este mes, son copos limitados así que corran. Y les dejo además por acá el botón de suscripción al canal para que se unan a los más de 20.000 amantes de la buena lectura que ahora somos en el canal. Muchísimas gracias por estar acá, les prometo mucho mejor y más contenido literario. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau.